Hola a todos, soy Poderoso Sensual y el día de hoy traigo no una sino cuatro historias hoy voy a platicar brevemente de la chelita barbarie operación bolívar y un bonus comenzamos bienvenidos a un episodio más en este canal que habla de cómic más cómic y sólo de cómics bien, hoy elegí estos títulos y son varios porque después del capítulo anterior de Perramus muchas cosas comienzan a agirar y reactivarse en México estamos en un proceso también de elecciones por lo tanto hay muchos bueno, son cuatro en particular contendientes a la silla presidencial al trono presidencial y bueno, después de Perramus, lo que pasa actualmente en México comencé a pensar sobre política e historieta decir también que en este índice, en esta semana que ocurrió la Facultad de Artes y Diseño en conjunto con diferentes autores hicieron un un encuentro internacional de novela gráfica en él se discutía la importancia que tiene la novela gráfica como punto de reflexión para narrar sucesos sociales y también el estatus de la novela gráfica en México sin duda grandes temas y sin duda muchas visiones habrá quien compartan esas visiones quienes no lo cierto es que se está comentando y eso es positivo ya que está el germen de la novela gráfica ya en las instituciones ya en varios festivales y ya ha salido de la clandestinidad por así decirlo y está rompiendo el hecho de pensar en cómic y suponer que solo son superhéroes entonces eso es positivo y bueno dentro de estas pláticas también se hablaron varias cosas yo pude acudir a una plática en Xochimilco lamentablemente no tuve la logística para poder documentar este festival así que en esta ocasión no puedo subir mi visita a ese sitio pero si puedo hablar de un cómic que ahí encontré esto es Barbarie de Jesús Cosio decir que después de la lectura de Perlamos asistir a este encuentro internacional de novela gráfica y encontrarme con este cómic resulta muy grato ya que va sobre el mismo canal este cómic con su lectura me dio la idea de buscar estas otras historias y que a continuación me voy a platicar que nos encontramos aquí en Barbarie de Jesús Cosio aquí el título lo dice completo violencia política en Perú entre el 85 y el 90 aquí nos hace una narración de diferentes actos de impunidad y de abuso de poder que se realizó por parte del ejército y las fuerzas armadas del estado en contra de diferentes ciudadanos y sobre todo en regiones apartadas en pueblos nos muestra también como Sendero Luminoso esta organización clandestina que fue adquiriendo poder en esta época también contribuía a la desestabilización social y sobre todo al desorden aquí hay algunos relatos que son realmente muy fuertes está el caso de lo voy a leer porque la verdad no es el vocablo normal de aquí asesinatos de Pucayacú julio y agosto del 85 en esta pequeña historia te narran como están buscando a un dirigente a una persona específica de Sendero Luminoso entonces tienen varios retenes en esos retenes encuentran al hermano de este líder o de esta persona él iba acompañado de una persona más y a los dos se los llevan solo pide que a su esposa le avisen que está detenido y que pues no se preocupen pero después de muchos días más la esposa se entera por fin que está detenido y además ella también es detenida para llevarlo con él entonces comienzan una serie de torturas solo por buscar a una persona agarraron a siete con el fin de agarrar a uno y este y torturarlo y al no querer hablar pues tener ahí a algún ser querido para forzarlo pero realmente no conocían nada de esta otra persona que buscaban al final se ensañaron con ellos y en una mesa de desayuno se decidió su futuro su futuro fue simplemente ya están muy mayugados ya no los podemos sacar ya no pueden ir a ser libres porque pues van a contar lo que hacemos aquí desaparecen entonces uno fue así de no pues a bola de palos o con unas ahí dan el nombre de una arma en específico dice el dirigente ¿no? el especial no eso es mucho eso es muy bárbaro y hace mucho ruido toma mi arma tiene silenciador al día siguiente bueno ellos concluyen en que así va a ser y continúan comiendo al día siguiente los toman se los llevan ellos ya intuyen que los van a asesinar suplican lloran piden clemencia y lo único que reciben son balazos balazos y balazos y una escena muy brutal en donde se ve una fosa y en donde están los siete cuerpos aventados amordazados semidesnudos golpeados y con balas así sirve esta historia y es la primera que nos muestra cómo va a continuar este documento que precisamente permite que no se pierda la memoria mucho de la novela gráfica en torno a este tema sirve para no perder la memoria para continuar teniendo conocimiento de la herida si bien puede esta sanar pues siempre está la cicatriz y no hay que olvidar por qué se hizo esa cicatriz bueno barbarie comienza esta estos comentarios esto ocurrió en Perú es decir que Jesús o si yo es de Perú de aquí viajamos a El Salvador esta es La Chalita El Salvador 1992 aquí dos personas Roma Barbero que es el dibujante y Charo Borreguero que es la escritora nos narran este proceso que existió en El Salvador después de este periodo violento que existió una guerra una guerra de guerrillas una inestabilidad por más de 12 años que ya en la década de los 90's comienza a buscar una cara a buscar una estabilidad y sobre todo y aquí hacen mucho hincapié en esto buscan la dignidad de las personas del pueblo salvadoreño sin duda también es un relato muy fuerte muy conmovedor estas lecturas sin lugar a dudas también te hacen pensar en donde estamos situados al final de cuentas Latinoamérica se cuece aparte tiene otros ingredientes tiene otras maneras otras percepciones aún así lo trágico es que en cuanto a política y violencia es muy similar si bien comenté en el anterior de barbarie la manera en como suceden las cosas hoy día en México hay 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa que seguramente lamentablemente vivieron lo mismo personas que no tenían nada que ver por abuso de poder y en este caso instituciones o ya grupos organizados criminales pues hacen esas barbaries eso es lo que se tiene como pensamiento popular aún no se ha esclarecido nada y la sociedad sigue pidiendo que vivos se los llevaron vivos los regresen recientemente y lamentablemente otra vez tres jóvenes más han sido ellos si ya se han entendido que están asesinados y vuelvo a lo mismo no quiero andar en la noticia simplemente ilustrar que en Latinoamérica solo cambia ciertos nombres y sigue siendo la misma estúpidez soy seguro que en otras partes del mundo así sucede pero si en Latinoamérica tiene características muy específicas eso pasó en barbarie entre el 85 y 90 al 2010 no se ha esclarecido nada no se le ha dado responsabilidad a nadie por esos actos en México lo que he comentado también resulta igual lamentablemente ya han pasado varios años y no se ha esclarecido nada ojalá que en algún punto en algún momento se pueda saber qué ocurrió por salud mental y bienestar de la nación y bueno en Chelita básicamente vamos a encontrar también la documentación que hizo Roma Barbero y Charo Borreguero de esta situación de transición del pueblo salvadoreño que pasa después de esta violencia a buscar una estabilidad y sobre todo dignificar la vida del salvadoreño yo creo que eso es lo más importante al final si son relatos muy tristes al final son realidades de otras latitudes pero al final buscan eso buscan sanar esa herida y tratar de la mejor manera y aquí la palabra dignidad es la búsqueda para continuar la vida para continuar el día a día y bueno sin duda también es un un gran relato además aquí nos va marcando todo el contexto como como era esta parte del salvador como era su economía que estaba pasando y como vino esta ruptura y después todo quedó caótico aquí también pues viene esta parte de entender y tal vez ahorita reflexionando si bien en latinoamérica pasan muchas cosas que son muy similares pues es al final tal vez porque el factor común de estas situaciones es pues el gobierno norteamericano el gobierno norteamericano que busca desestabilizar una latinoamérica ya lo veíamos desde el eternauta como hay marca que son no el propiamente el gobierno norteamericano sino representado como un mal extraterrestre en Pedramus también vemos como el gobierno norteamericano tiene cosas que ver el propio enemigo es un desertor del estado por así decirlo y volviendo acá pues es también entender o ver como el gobierno norteamericano extiende sus tentáculos vale mucho la pena que lo chequen para poder conocer otra otra problemática y entender más como latinoamericanos nuestra política La Chelita El Salvador 1992 segunda segundo cómic de este de este video ya en La Chelita nos hablaba de lo que es la intervención norteamericana bueno pues ahora voy a hablar de Operación Bolívar Operación Bolívar de Erdad Clemen sin duda es un tanto diferente porque aquí no nos están narrando ya situaciones no nos está documentando situaciones que pasaron pero sí está tocando temas importantes que es la intromisión del gobierno norteamericano en este caso en específico en un país mexicano bueno en el país de México lo que nos vamos a encontrar aquí es una ficción aderezada con realidad política reflexión y humor mexicano humor chilango este Operación Bolívar sin duda tiene tiene como se puede decir tiene muchas cosas buenas porque al final es un aviso es un alertarnos porque el que avisa no es traidor Clemen nos dice abranos ojos hay algo más allá de lo que todos estamos viendo todos estamos muy contentos con nuestro nacionalismo todos estamos muy contentos con nuestro Viva México pero al final eso es una pantalla atrás hay algo más atrás no es Viva México atrás ya no son estos confetes ni pampletos nacionalistas atrás hay una realidad en el que está Estados Unidos en el que es el dueño de lo que está sucediendo y en ese sentido es bien importante digo que es ficción porque al final aquí hay un grupo de personas de clandestinos que se están robando ángeles para comercializarlos para a partir de pulverizarlos y tratarlos hacer polvo polvo de ángel que es esto pues sin duda son metáforas interesantes también aquí vamos viendo cómo se va mezclando con situaciones tomando elementos de indígenas por ejemplo el uso de las máscaras de nahuales que les da habilidades a estas personas para poder superar algunas circunstancias sin fin yo creo que si es una buena lectura que vale mucho la pena echarle un ojo decir que esta no es de las mejores ediciones si la pasta está bonita pero ya el interior resulta un poco este poco fallido creo yo confiemos en algún momento obtenga una nueva edición mucho más padre y digna de esta historia y bueno algo que a mí no me conectó del todo bien es que el humor si bien el mexicano se caracteriza por ser jocoso y tener ese humor de pronto creo que en estas historias estaría bien al principio creo yo pero ya después no porque es como como al final es cerrarlo hay un chiste y es como una palmadita en las nalgas y ya tranquilo sigue adelante y yo creo que aquí él hace algo muy padre y muchas de sus historias que es mostrarnos algo que no queremos ver o que nos hacemos bueyes y que al final es una palmadita ya yo lo vi pero tú tranquilo entonces creo yo que es ahí lo único que a mí me me puede un poco pegar pero bueno sin duda es una gran historia es un gran aviso de lo que está sucediendo y del por qué el gobierno norteamericano no tiene más que hacer unas llamadas para desestabilizar aquí no tiene que meter sus tropas armadas no tiene ni siquiera que invertir en desestabilizarnos dos llamadas nuestros políticos de pacotilla se bajan los pantalones si mi jefe usted dice y eso es lo que nos muestra aquí ¿no? Operación Bolívar una gran historia se preguntarán ¿por qué tengo al pato Donald? bien como he estado mencionando uno de los factores que son constantes en estas historias es el gobierno norteamericano es esta forma en la que vemos como este busca siempre desestabilizar ¿no? hay muchos ejemplos a lo largo de la historia está la desestabilización de Chile el apoyo a Pinochet en su momento cuando Venezuela se convirtió en un país petrolero también Estados Unidos metió las manos entonces siempre ha sido una constante siempre hemos visto como el gobierno norteamericano busca la manera de desestabilizar para lograr tener ganancias a partir del caos que genera y con esta reflexión traigo la siguiente historia tierra 2 del gran gran Morrison y el increíble Frank Whiteley en el trazo ¿por qué comento de esta historia y doy este preámbulo? porque dentro de las lecturas que se le puede dar a las historias de gran Morrison vienen muchas capas de cebolla yo creo que lo padre de él es que logra sintetizar muchas ideas en torno a una sola historia y eso permite disfrutarlo mucho si hay un fan que es súper clavado de los cómics y de los superhéroes pues va a encontrar referencias desde esa perspectiva desde ese mundo de los cómics para los que somos lectores pues no habituales de los superhéroes y que tenemos otras lecturas también nos permite verlo y como todo uno ve lo que quiere ver en este caso en esta historia yo quise ver una crítica de gran Morrison hacia la autoridad hacia el poder hacia el establishment es decir en tierra 2 lo que nos encontramos es una situación en la que por diferentes circunstancias nos damos cuenta o sabemos que hay una tierra paralela una tierra alterna donde un Lex Luthor que por normalidad es un sinvergüenza es un criminal es la parte negativa del ser humano que está atacando constantemente a Superman acá es bueno acá tiene buenas intenciones y acá es un pan de Dios y viene pidiendo ayuda a la Liga de la Justicia para poder traer orden a su realidad la Liga de la Justicia lo analiza al final opta por ir ellos ven cómo está el caos en esta otra tierra ya que se dan cuenta de que todos sus partes opuestas son nefastas es decir si los ideales de la Liga son salvaguardar la vida de los ciudadanos acá es explotarlos es abusos es corrupción son engaños entonces es todo un caos desde los ojos de nuestros superhéroes como siempre Batman está tras bambalinas observando y checando Superman Wonder Woman y los demás se sienten con la calidad moral de de inmediato meter las manos de apoyar a las personas de hacer que todo funcione mejor al final lo logran logran vencer al sindicato que es la liga negativa por así decirlo y logran detenerlos pero al momento de que ya están detenidos y de que los superhéroes comienzan a permitir que los ciudadanos tengan los valores que la liga de la justicia cree correctos el país se colapsa o la nación se colapsa todo empieza a tener problemas todo no funciona entonces Batman intuye y da con la conclusión de que esta tierra 2 este lugar o esta realidad debe de funcionar de esa manera necesita del soborno necesita de las trequiñuelas necesita de esta parte para poder fluir porque así es porque así se entendió y porque debe de estar de esa manera entonces con todas las buenas intenciones que pueda tener la liga pues lo que está haciendo lejos de ayudar a las personas es destruir destruir su estabilidad destruir su orden destruir sus vidas y por eso optan por salirse por dejar esa tierra en paz y de alguna manera pues para mi mi lectura fue entender o ver una crítica a estas movilizaciones norteamericanas por llevar el orden a otras ciudades si lo ponemos un poco y lo quitamos los superhéroes y lo analizamos como una realidad pues puede ser lo que hizo Estados Unidos en Afganistán entró con los valores de apoyar ayudar a la gente y al final hizo un caos y destrozó el país entonces creo que es una metáfora con los superhéroes bien interesante de poder ver esa realidad social política de un gobierno como Estados Unidos que pues por ser un país poderoso siente pues la como se puede decir la jerarquía la la responsabilidad ¿no? de hacer eso ¿no? y bueno vemos que que concluye en situaciones nefastas pero bueno por eso yo puse aquí esta historia este y pues con esto concluyo esta este revisado de unos cuantos cómics que tienen que ver con realidad política y sobre todo de realidad latinoamericana poderoso sensual el pato donna y estas historias nos despedimos si pueden consiganlas leanlas analícenlas y sin lugar a dudas van a sacar buenas conclusiones me despido solo les puedo decir chécalo 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 Gracias por ver el video.